Muy bien, muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes tocando este tema tan palpitante tan puntilloso, tan urticante tan peligroso para la democracia creo que hoy día hay una movilización a las 6 de la tarde me parece que es en la Plaza Francia en mi cuenta Facebook, en la madrugada he visto así a la volada a las 6 de la tarde creo que es la cita hoy en la Plaza Francia para protestar precisamente contra este zarpazo del fujimontesinismo y la verdad que no, en las calles estimados amigos, es donde nosotros debemos estar protestando no en nuestras casas Lima es el mayor bolsón electoral y sin embargo es el más indiferente a todo y nos manipulan, nos engañan, nos estafan y no somos capaces de salir a las calles como repúblicos vamos a reclamar y exigir eso es lo que hay que hacer cuando hayamos participado en mil y una protesta contra la mafia, contra la corrupción contra este gobierno y recién podamos decir quiero cambio de constitución cuando hayamos visto que en las masas en las calles, en los foros participamos y esta idea va aprendiendo porque es muy fácil es llamarle de tu casita y decir cambio de constitución, cambio de constitución no es así no es así, un cambio de constitución no es fácil es una cosa trascendental para la república y esto se lo honra en las calles no en las casas ni echados en nuestras camitas hay que estar ahí, afuera peleándole, dando la cara enfrentando a la muerte pero no hay otra forma no hay otra forma ustedes creen que mis familiares no me dicen Jaime, mira, ten cuidado porque esto que lo toco es mucho pero yo les digo yo no tengo miedo a la muerte no tengo miedo a la muerte igual me voy a morir para morir he nacido decía mi abuelo, creo y igual no te vas a llevar no me voy a llevar nada ni mi casa, ni mi carrito ni mi negocio, ni nada así como he venido desnudo al mundo desnudo me voy a ir y bueno, pues hola, buenos días buen día de especiales por el programa gracias mire, justamente digo ante lo indignante lo que está pasando en el Poder Judicial que no es nuevo porque está infiltrado de apristas ¿qué hacer? pues justamente lo que estoy escuchando ahorita así como Cajamarca se ha unido debe unirse cada día más para ir contra no porque me dan las ganas sino porque contamina y va en las cabeceras de Cuenca entonces contra esta corrupción del Poder Judicial tenemos que hacer algo yo digo los abogados así como ustedes juntarse todos un bloque y más el movimiento popular no también el 79 es más largo algo contundente para que esta mafia se dé cuenta que el pueblo está que tiene conocimiento que está indignado pues no ante tanto atropella gracias así es amigo y la cosa se presenta se presenta horrible ¿no? porque usted ha hablado precisamente de abogados el colegio de abogados de Lima está con Raúl Chanamé Raúl Chanamé participó en el gobierno de Vladimir Montesinos él fue comentarista en CCN cable canal de noticias recuerdan ustedes donde también trabajó otros periodistas que ahora se la hacen pasar por periodistas precisamente y donde estuvo también la asesora de prensa la blanca suciedad ahí implicada o sea son los mismos de siempre y el señor Raúl Chanamé por ejemplo ha permitido que en el local de todos los abogados porque yo también soy abogado sea ensuciado por muchos mafiosos parlamentarios que se han reunido ahí en el local del colegio de abogados del ilustre colegio de abogados de Lima a conspirar contra la democracia y Raúl Chanamé no ha tenido ni siquiera la cortesía de rendir un homenaje a un ilustre miembro del colegio de abogados como fue Héctor Cornejo Chávez un jurista de los más grandes que ha tenido el Perú un experto en derecho y familia yo recuerdo con suma nitidez que cuando estábamos en la facultad de derecho nos fuimos a visitar a Héctor Cornejo Chávez y a pedirle prácticamente a rogarle que vaya a San Marcos para que nos enseñe el curso de derecho y familia porque para nosotros en los años 80 Héctor Cornejo Chávez era un monstruo del derecho un experto de los mejores en derecho y familia sin embargo Raúl Chanamé Orbe ni la tos y ahora con todos estos actos de destrucción de la república de ensuciar a la república no dice ni pío es que tenemos muchos fujimontesinistas pues que están saliendo del closet recién recién están saliendo del closet ¿no? otros se la habían pasado de cantores no me llamo no si ah si se están soltando las trenzas yo no me llamo Javier yo me llamo Inocencio ¿no? yo me llamo Pitín soy la virgen Pitín de Garra hola buenos días ¿aló? si le escuchamos buenos días doctor buenos días doctor yo quisiera como hombre conocido de la historia usted sabe quería hacer una pregunta hace muchísimos años en Italia pues sufrió un embate de la mafia ¿no? mafia siciliana más conocida jefe de la mafia era Beto Cordione ¿no? en ese tiempo Italia sufrió pues allá era pues matar a una persona manejaba todos los aparatos del estado con Italia y eso ¿cómo se ha solucionado? porque usted usted sabe y cómo cómo es que Italia este logró derrotar esa mafia ¿no? pues hoy hoy en día Italia sigue todavía y y ¿qué tipo de crees han han hecho para que Italia pues se sabe que logre derrotar esa mafia pues que hoy pues parecido el perro está sufriendo como el jefe de la mafia pues está como Alan García Fujimori y todo eso pues lo que está causando eso sobra acá en nuestro país muchas gracias correcto amigo tenemos llamada hola hola buenos días le escuchamos usted es así así es un verdadero paciente peruano gracias también mire acá ya no se le debe llamar señor a ninguno de estos delincuentes porque todos están juzgados y ya no tiene que porque usar la palabra señor de estos delincuentes señor es usted señor somos nosotros que trabajamos y honradamente y pagamos los impuestos señor a ninguno de estos delincuentes aparte mire es un delincuentes acá los calatos señor todos pero no debemos unirnos muy amable gracias amigo muy bien sobre la gracias por sus palabras generosas estimados amigos sobre el amigo que llamó de Vito Corleone que dominaba la mafia siciliana y dominó los poderes republicanos en Italia bueno primero va para precisar que Vito Corleone es un personaje de la literatura o sea en la obra El Padrino 1, 2, 3 de ahí sale el personaje Vito Corleone que es un personaje irreal o sea es un personaje literario es la obra de Mario Puzo y bueno la mafia siciliana si existe ha matado a muchos fiscales muchísimos fiscales les ha puesto dinamita en sus autos ha hecho volar al propio fiscal a su esposa a su familia han volado los edificios donde residen los fiscales o sea la lucha contra la mafia estimados radio oyentes es terrible pero sigue avanzando Italia no se ha derrumbado y sigue luchando contra la mafia hasta el día de hoy recuerden hace muchos años atrás la muerte brutal de Aldo Moro un político importantísimo ahí en Italia que luchaba contra la mafia o sea la mafia ya en Italia si de verdad de verdad que es muy poderosa pero la lucha de los poderes republicanos también se hace sentir y en Italia si salen a protestar si salen si sale el pueblo a las calles a protestar y eso hace retroceder a la mafia y me parece que aquí en Lima en Lima lo que falta es eso lo que falta es eso salir a las calles a protestar nos han acostumbrado nos tienen acostumbraditos ¿no es cierto? a vivir agachaditos ¿no? que de nuestra casita de ahí no salimos en nuestra casita criticamos rajamos decimos lo que sea pero salir a las calles ah no entonces creo que en ese aspecto Cajamarca ha dado un ejemplo y un golpe sobre la mesa para despertar a todos los peruanos que estamos acostumbrados ¿no? a vivir en nuestras cajitas y hacerla a meternos debajo de la cama y debajo de la mesa ¿no? entonces esta actitud debe terminar porque la república peruana está en grave problema lo que está pasando con Bill Stein sinceramente es un acto rufianesco salvaje brutal hola buenos días saludos amigo acá escuchándole estudiando un poco y diciendo que no está político prácticamente ya no se puede hacer ¿no? solamente como usted dice nosotros salir a la calle así como está haciendo Cajamarca se está diciendo y está entendiendo lo que verdaderamente le pertenece y no y no querer contaminar nuestras tierras ¿no? y nosotros acá al mismo como usted dice siempre es la verdad a veces nosotros mismos los hermanos nos vemos salvo que los políticos hacen mal si nos quejamos llamamos en todas las radios en todas las radios llamamos a veces yo también trato de escuchar a ver un político que diga vamos a hacer esto esto nada todo es la misma persona que a veces le llaman a otra persona que le dan lo contrario igualito también van a dar opinión pero a la fin de cada vez ojalá pues vamos a ver que ya lo que damos en 28 nos pongamos la mano al pecho y no solamente por 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 todos estos malos políticos sino que nosotros deberíamos ya salir a las calles y decir basta ya así como están haciendo ahorita está viendo la noticia en España la mayoría de gente en el año la juventud Rafael Correa ha dicho me parece que es correcto es correcto la minería responsable me parece bien hola buenos días buenos días muy buenos días doctor Castillo lo escuchamos de Castillo buenos días desde Hamburgo lo saluda Luis Román saludos amigo desde Alemania Hamburgo saludos lo escuchamos muchas gracias doctor Castillo ante todo deseando a usted que esté bien gracias y bueno que sea con su programa yo soy una persona una persona oyente que cada fin de semana lo escucha a usted gracias bueno lamentablemente lo que pasa en el Perú es algo deprimente ya y así dice que uno debe sentirse orgulloso de ser peruano por ser por del Perú y esa cosa y créanme el señor del Castillo de sentirse orgulloso por ser peruano yo no me siento orgulloso de ser peruano ¿ustedes por qué señor? por la justicia que existe allá una justicia asquerosa repugnante e inerte y con el actual gobierno que tenemos ahora que no es nada es solamente un fiasco para todo el pueblo peruano es un tipo mentiroso un tipo que le falta como le dicen pantalones ¿ya? en lugar de estar figureteando de estar viajando hace lujo de grande conociendo otros países y codiándose con gente grande él debería como presidente ponerse de los pantalones con vano enérgica acabar con toda esa maldita corrupción y cumplir con lo que prometió con el pueblo peruano eso es todo señor del castigo y siga usted adelante como persona como usted y como profesional como todo una persona de derecho un buen periodista siga adelante y no tenga miedo a nada porque usted una persona como usted lo dice el Perú muchas gracias y que tenga un buen día señor del castigo igualmente estimado compatriota y que Dios te bendiga también pero sintámonos orgullosos de ser peruano esta tierra bendita nos ha dado muchas oportunidades lo que falta es simple y llanamente expulsar a toda la escoria pues eso es lo que falta y ese no es un tema divino ese es un tema humano ese es un tema humano ¿no? y eso se hace pues protestando ¿no? reclamando exigiendo el mayor bolsón electoral es Lima aquí son 10 millones de habitantes Alan García Fujimori y toda la mafia hasta el mismo Ollanta utilizó también Lima para poder ganar las elecciones o sea los que vivimos en Lima no tenemos que viajar a Arequipa a Iquitos o a Tumbes o a Chiclayo para cambiar las cosas estamos aquí en Lima donde podemos cambiar las cosas es que la diferencia entre Ecuador y Bolivia y Venezuela y Colombia es que en esas capitales la concentración popular es la que pone derechita a su gobierno ¿por qué creen ustedes que en Venezuela hay un perdón en Ecuador hay Correa y en Bolivia hay Evo Morales? porque el pueblo en las capitales es la que hace temblar al gobierno pero aquí en Lima todo el mundo se mete debajo de la cama hay que salir a las calles a proteger de acuerdo a ley hola buenos días hola señor de Castillo buenos días buenos días yo hablo de Chorrillo señor de Castillo nosotros todos los administrativos de la UGEL 7 hemos salido a protestar a la ministra sobre una ley de la 037 en la UGEL 07 lo ha tomado creo el dinero porque tenemos con resolución con todo tenemos la firma del ministro de el presidente usted como abogado sabrá señor del Castillo pero la ministra nos dice una cosa y no nos dejan ingresar dentro a uno nos dan un plazo y hasta ahorita señor del Castillo nos deben ese dinero según sé que lo ha tomado el director doctor de la UGEL 07 para recursos de la UGEL y no es así la salimos al paro unos 4 o 5 y el resto no como ya está comprado creo la dirigencia y yo creo señor del Castillo usted tiene bastante razón no hay apoyo del pueblo peruano como había antes lo mismo que este señor de dirigentes se venden como dicen por un plato de lentejas señor y el presidente disculpe pero ahora la ley que nos ha dado de las AFP dice no sea la noche más o menos le había firmado es un John Claudio señor del Castillo y ojalá usted como abogado que nos apoye y también sus intervenciones que nos paguen la 037 yo tengo una señora de 66 años ahorita dejo de existir y no cobro mi dinero muy agradecida señor del doctor del Castillo gracias gracias estimada radio oyente de Chorríos tenemos otra llamada Oscar Alberto hola hola sí lo escuchamos Jaime del Castillo hola Oropesa ¿cómo estás? Antonio Lopesa de Churquillo ¿cómo estás amigo? bueno Jaime no voy a coincidir contigo ahora porque realmente me siento avergonzado de ser peruano y me siento muy mal porque lo que tú dices es una amenaza contra toda la civilidad nacional entonces lo único que queda es salir a las calles porque de otra manera no nos vamos a poder escuchar a nosotros mismos ¿dónde están nuestros derechos? entonces coincido sí contigo en qué va a decir el presidente este 20 de julio ¿no? es muy bien amigo no este bueno yo me río por anticipado pues ya creo que eres inteligente ¿no? no este sí todos somos inteligentes pero este cobardes ahora por ejemplo este Oscar López Meneses en esas reuniones con este Agustín Mantilla con el general este Marín Gallego y con otros este pertenecientes al poder judicial este Castillo no sé no recuerdo pero realmente el país está gobernado por bandidos pues que definitivamente ya no pueden ocultar su desesperación de retomar la rica del poder ese es el tema ese es el tema amigo bueno ya para concluir este Jaime yo este sigue adelante y está respaldado por todos nosotros y vamos a salir a la calle apenas hayan convocatorias como las que hoy día se están haciendo porque no podemos seguir en esta lamentablemente vamos de de mal en peor o de peor en peor muy bien amigo Lopeso muchas gracias tenemos llamada me dice un carabento sí buenos días buenos días doctor ¿cómo está? doctor estoy escuchando bastante indignación bastante cólera sobre el asunto de la reducción de la pena de esos señores de Montesinistas pero jurídicamente doctor no se puede hacer nada porque yo creo que la lucha está por allí ahora yo también las familiares de las víctimas tienen que reaccionar y manifestarse ¿hay posibilidades de ir a corte internacional o es que lo que lo que está pasando en esta corte suprema en esa sentencia ya es el final de todo porque si es así yo creo que si están las puertas abiertas para el reclamo jurídico con protesta social yo creo que si cabe y se puede hacer y evitar que salgan esa gente pues a la calle muy suelta de huesos como si no hubiera habido crimen ni haya pasado nada eso es todo doctor muy bien estimada dama le vuelvo a repetir y escuchen por favor lo siguiente la última instancia en una república democrática es el pueblo la última instancia en una república democrática es el pueblo acá no hay de que el poder judicial ya resolvió no la última instancia en una república democrática es el pueblo si el pueblo no acepta algo y lo rechaza contundentemente oiga te tiene que rectificar así de simple y de sencillo porque esta es una república democrática que significa que según la teoría el que gobierna no es Bill Stein no es el congreso no es Ollantumala el que gobierna es el pueblo y si el pueblo decide que tal cosa no va no va no podemos entender eso el señor Gregorio Santos se le acusa de comunero de ignorante de cholo de indio pero el señor Gregorio Santos es más inteligente que todos los 10 millones de limeños aquí y él ha demostrado que la instancia popular es la que se trae abajo hasta el mismo estado de emergencia no entendemos eso tenemos llamada hola buenos días buenos días doctor del castillo lo escuchamos escucho su programa y bueno lamentablemente hay personas que opinan pero se respeta opinan de que les da vergüenza ser peruanos yo estoy muy orgullosa de ser peruana y doy gracias a Dios de haber nacido en una tierra tan bendita con una biodiversidad maravillosa que muchos países la quisieran lo que sea vergüenza son sus gobernantes de turno esos son los gobernantes ladrones que tenemos y traidores al voto popular gracias doctor del castillo por dejarme expresar en este mes todavía en mes patrio que mientras más conozcamos nuestro país más viajemos y conozcamos en terreno en in situ más vamos a amar nuestra patria gracias y que tenga bonita fiesta igualmente estimada radio oyente y la verdad de las cosas yo perdono a todos mis amigos y radio oyentes que dicen no yo no me siento orgulloso de ser peruano es la desesperanza pues que nos ha inoculado al decir eso ya ganó montesinos ya ganó fujimori ya ganó alan garcía ya ganaron todos los mafiosos y sinvergüenzas por ejemplo acá dice la noticia la sentencia del caso barrios altos perdón el juez ponente que en teoría redactó el veredicto de la corte suprema fue pariona pastrana uno de los jueces supremos provisionales de la época de rodríguez medrano página 3 del diario la república repito el juez ponente que en teoría redactó el veredicto de la corte suprema fue pariona pastrana uno de los jueces supremos provisionales de la época de rodríguez medrano aquí está la noticia ahora lo que yo les digo no perdamos la esperanza este perú no necesita de gente que diga yo no soy orgulloso de ser peruano y me voy a mi casa y me meto debajo de la cama y que se caiga el mundo no señor hay que dar ejemplo a nuestros hijos seamos orgullosos seamos los siempre de ser peruanos y salgamos a pelear no es cuestión de decir me avergüenza esa clase política primero digamos yo siento vergüenza de mi mismo que no he salido a protestar y a reclamar en las calles y en los foros para que esta república se sanee eso es lo fundamental la mafia se ríe y la mafia nos estafa y la mafia nos confunde porque nosotros no decimos nada pues estamos en las casitas debajo de la cama cuchicheando chismeando pero no salimos en una actitud firme clara contundente a exigir a exigir república